Música 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 Por la fecha once hoy juega San Lorenzo contra Central Por la fecha once hoy juega San Lorenzo contra Central Vamos Incluncados Y así lo vivís por San Lorenzo TV Y así lo vivís por San Lorenzo TV Vamos Incluncados Alberto hoy estás cumpliendo 80 años Sí, así es ¿Por qué decidiste venir a festejar tu cumpleaños acá a la cancha con tu querido San Lorenzo? Mirá, vine porque realmente es parte de mi vida Nací en San Lorenzo y llegué hasta ahora felizmente con buena salud Y para mí esto me sigue dando aliento para seguir adelante Porque 80 años no se cumplen todos los días Lo vi en Avenida La Plata Lo vi jugar a San Lorenzo de aquellas épocas Vi a San Lorenzo campeón en el 1946 Cuando jugaban Farro con Tony Martín Estoy acá y espero que San Lorenzo nos dé un buen resultado Y que empiece a asomar como un futuro campeón ¡Gracias, señora! ¡Gracias, señora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!